El Museo de la Inmigración Japonesa al Perú, Carlos Chiyoteru Hiraoka, cumple 40 años preservando la historia de los inmigrantes japoneses y sus descendientes, que ya suman seis generaciones. Gestado como parte de las celebraciones por el 80 aniversario de la inmigración japonesa al Perú, celebrado en 1979, se inauguró el 4 de julio de 1981, con el nombre de Museo Conmemorativo de la Inmigración Japonesa en el Perú. Desde el 2003, el museo lleva el nombre de Carlos Chiyoteru Hiraoka, en reconocimiento a la labor del destacado empresario y dirigente de la Asociación Peruano-Japonesa y otras instituciones Nikkei. Ubicado en el segundo piso del Centro Cultural Peruano-Japonés, ha recibido a estudiantes, investigadores, autoridades oficiales y a todo aquel interesado en recorrer los más de 120 años de historia de la comunidad peruano-japonesa, una de las comunidades Nikkei más numerosas en el mundo. En 2010, con el objetivo de implementar nuevas propuestas museográficas y hacer el recorrido más ágil y didáctico, el museo fue remodelado totalmente, gracias al financiamiento del Gobierno del Japón. Desde su creación, cada directiva se ha esforzado por mantener el museo como un espacio lleno de vida que nos permita honrar la memoria de nuestros antepasados, recorrer sus pasos, aprender de ellos, pero sobre todo, que continúe enseñando a cada nueva generación Nikkei que en nosotros perviven las tradiciones y valores heredados por las culturas japonesa y peruana. La más reciente remodelación y actualización de la Sala de Exposición Permanente se realizó en julio de 2019. Deseábamos que los visitantes tuvieran una visión global de la historia de los inmigrantes japoneses y de los Nikkei. Para lograrlo, dividimos la Sala de Exposición Permanente en una antesala previa a la inmigración y cinco ambientes desde la llegada del Sakuramaru, contando cada uno una etapa de nuestra historia. Otra de las salas del museo es la que acoge exhibiciones temporales donde se exponen los resultados de investigaciones y estudios sobre temas específicos, así como exposiciones por fechas conmemorativas. La Hornacina del Hall de Ingreso del Centro Cultural Peruano-Japonés es también parte del museo, y en ella se exhiben de manera temporal objetos o fotografías relacionadas con las tradiciones, costumbres y vivencias de los inmigrantes, así como sobre hechos históricos. De modo similar a lo que sucede con los libros, espacios como el museo cobran sentido pleno al interactuar con nosotros. Al recorrer el museo, nos convertimos en aquella pieza indispensable para que los objetos, fotografías y paneles alcancen la composición final. Y aunque por el momento no sea posible recibirlos, los invitamos a seguir nuestras actividades virtuales. Esperamos que pronto volvamos a encontrarnos. Desde el Museo de la Inmigración Japonesa, hacemos votos por el bienestar de todos ustedes. Hasta entonces. ¡Gracias!